¿Ustedes recuerdan que hace apenas unos días el gobierno colombiano firmó una carta por el canciller y el ministro de la defensa a propósito de la publicación del New York Times? Pues hoy ese diario también respondió al gobierno colombiano defendiendo la actuación de su periodista. Con esta carta de New York Times respondió a la carta enviada por el canciller Carlos Holmes Trujillo y el ministro de defensa Guillermo Botero, donde expresaban sus inconformidades por el artículo, las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles según oficiales. La carta de respuesta va dirigida al canciller y al ministro de defensa donde destaca partes del texto enviado previamente por los funcionarios colombianos. En su carta ustedes señalan que el artículo sugiere que miembros de las Fuerzas Armadas han recibido instrucciones contrarias a nuestra constitución y a nuestra legislación y ustedes desafían los derechos humanos internacionales y el derecho internacional. A lo que el New York Times respondió. Discrepamos respetuosamente con dicha caracterización. El artículo cita órdenes emitidas por el mayor general Nicacio Martínez Espinel y no afirma ni sugiere que sean ilegales. De hecho, el artículo no menciona la constitución colombiana, las leyes colombianas ni el derecho internacional en absoluto. Con estos argumentos el editor ejecutivo se permitió aclarar algunos puntos. En ningún momento el artículo sugiere que el ejército colombiano ha emitido órdenes ilegales o inconstitucionales. De hecho, la única referencia a la legalidad de dichas órdenes viene del mismo general cuando dice que la orden por encima de todas es respetar la ley y proteger los derechos humanos. Destaca que el general Nicacio Martínez conocía los documentos que saldrían a la luz pública. Dice que no solo porque él firmó las órdenes, sino porque el periodista Nicolás Casey se los habría presentado previamente. Todo lo anterior se le presentó al general Martínez durante nuestra entrevista y nada de ello fue disputado por el general durante la conversación. Su única objeción fue, según él, no le ordenó a los comandantes que duplicaran sus resultados, a pesar de que sus órdenes sí piden dicho incremento por escrito. El periódico agrega su profundo compromiso con cubrir de manera justa y precisa a todos los países. Aseguran que no les interesa promover ninguna ideología de ninguna de las partes.